Hola muy buenas a todos amigos de YouTube, el día de hoy les voy a enseñar a sincronizar su smartwatch correctamente con su iPhone y para este ejemplo vamos a utilizar este reloj que en este caso es el W68 Ultra y cabe destacar de que este tutorial les aplica para varios de estos modelos o para estos relojes bueno, lo que primero vamos a hacer es hacer un escaneo del QR que está detrás de la caja aquí vamos a seleccionar esta opción y en este caso pues como es iPhone vamos a elegir esta opción y aquí nos aparece ya su aplicación, vamos a descargarla y es importante antes de abrirla tener el Bluetooth del teléfono habilitado y asimismo la ubicación muy bien, ahora vamos a la app que acabamos de descargar damos aquí los permisos y bueno, vamos a iniciar sesión yo en este caso le voy a dar Visitor no me interesa crear una cuenta y aquí ustedes van a colocar su información vale muy bien, ya una vez dentro de la aplicación vamos a la opción que dice dispositivo o device en este caso porque lo tengo configurado en inglés aquí le vamos a dar el permiso y aquí vamos a dar donde dice Añadir dispositivo y miren que ya me encuentra el reloj le vamos a dar Conectar le vamos a dar M Enlazar y listo vemos que queda totalmente sincronizado y en este caso me está pidiendo actualizar el sistema operativo del reloj pero no lo vamos a hacer eso lo dejamos para otro video me voy a devolver cancelar y miren ya aquí nos quedan habilitadas todas las funciones vamos a hacer una prueba de llamada para ver que efectivamente haya quedado todo completamente sincronizado y no olviden de que si este tipo de relojes les gusta en la descripción les voy a dejar unos modelos adicionales a este que probablemente les van a gustar bien, miren me aparece esto y vamos a proceder a arreglarlo vamos a ir a las configuraciones vamos a buscar la pestaña de Bluetooth y miren que aquí las llamadas Bluetooth están habilitadas en el reloj si no lo tienen habilitado lo pueden habilitar y vamos a ir aquí esperamos que nos aparezca el reloj y miren nos aparece esta opción de Watch Call y listo ya queda totalmente sincronizado tanto a nivel de llamadas como a nivel de aplicación y ahora vamos a proceder a hacer la prueba miren bien eso ha sido todo amigos de YouTube el día de hoy no olviden comentar dar like y suscribirse para más chao chao ¡Hasta la próxima! bien Gracias.